A grabar su hijueputa El tase pasa por aquí cada rato, compadre Sí, así es, a cada rato, compadre El tase se ha usado por aquí todas las noches El tase se ha usado por aquí No, 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 no pillaron a dos Se siente a la vaina, ¡BAM! ¡Uyo cuyo dedo, marica! ¿Van a ir con un tiro a la llanta ese? Sí Es como seis tiros Yo vengo escuchando los tiros cuando vienen de por allá, de aquel lado No, 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 no Ahí tenía la pica de esa No, 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 no Gracias.